¡Muy buenas chavales! Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de DaysGum o lo que viene a ser la historia interminable. Nos quedamos aquí en el arca, ¿vale? Que íbamos a... que íbamos a... a hacer dos misiones fuera, ¿verdad? A ver, ¿esto qué es? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde va? Es muy chicote, lo tengo aquí al lado. ¿Y si la cojo? Y hablo con él. Vale, voy a hablar con él, lo tengo al lado a ver qué me cuenta. Eh, Weaver. Oh, Cabo St. John, ven aquí, tío. Echa un ojo a mi... hogar dulce hogar. Sí, me gusta mucho la decoración. ¿No mola que te cagas? No sé dónde habrían acabado si la hubiese cagado. Con la cueva más fría, por ahí. Sí, me he enterado. No le has sentado mejor de lo que me sentó a mí. Diría que no. ¿Te falta algo? No, tío, voy bien. Espera, ¿sabes qué? Hay algo que puedes conseguirme. ¿Oyes eso? ¿El qué? ¡El silencio! ¡Ah! Al coronel no le va mucho el musicote. Creo que es Menonita o algo así. No le va a bailar. ¿Qué? ¿Bailar? Los Menonitas les gusta la música, solo tienen prohibido bailar. Ah, bueno. Lo que tú digas, tío. Me la suda. Necesito un MP3. Cascos, lo que sea. Sonido. ¿En serio? Parece que no. Vale. Gracias. No entiendo. Vale. A ver. ¿Aquí hay otra charla, tío? Joder, qué pesado con las putas charlas, loco. Vale. Hay primaria. ¿Dónde más hay primaria? Vale. Aquí estos tres. Pero no me salta. No me la saca. Venga, voy a escuchar la charla para que me dé experiencia. Aunque realmente, si saltamos el diálogo, es una gilipollas. Simplemente es una secundaria de escuchar la charla sin más. Así que nos vamos a saltar la charla. ¿Vale? Porque lo único que nos va a dar es experiencia. No nos cuenta nada del otro mundo. Nos habla sobre las tonterías del puto arca. Así que... Omitimos. ¿Vale? Tienen que darnos las experiencias. Efectivamente. Es una tontería escuchar ahí una historia que nos va a contar una milonga. A ver si pone por dónde salir. Pero ¿dónde es? ¿Por qué no me lo marca, tío? ¿Por qué cojones no me lo está marcando, loco? No lo entiendo, tío. Venga, voy para allá a coger la circuita. Es que no lo entiendo, tío. ¿Por qué cojones no me salía el encargo de... del nota, tío? No me salen la primaria... del otro tío. A ver si se da un poquito más de vida. Casi voy a salir mañana del campamento. Venga, tenemos que encontrar ahora... Prueba de recibota. Estoy pensando en cambiar, a lo mejor, el arma secundaria. En vez de una pistola. A una escopeta. Pero... A ver, no lo sé. No sé la verdad que llevar. ¿Obrayan? ¿Otra vez? ¿El dinero? Me da cuenta cuando lo tenía encima, tío. Y ahora, otra vez, pierdo la conversación a media. No tengo tiempo. Mira, la encuentro. Vale, listo. Un poquito de limpieza. No, mira, no tengo tiempo. Mira, la encontré. Está viva. Pilar, tiene una... La milicia. Los tipos que me dijiste. Lo siento. Vale, mira, no necesito tu compasión. Si tu ayuda la tienen en un sitio, no puedo llegar. Necesito tu ayuda para la fuga. Un helicóptero, a lo largo. Bueno, sí. Vimos compinchándolo con el... Con el Obrayan. ¿San John, estás? Muy bien. Sí, pero casi no te escucho. No, no. Ahí te quedas loco. Vale, ahora sí nos lo marcarán, entonces. Ahora sí parece que nos lo va marcar. ¿Cuál es la probabilidad? De que me choque con un puto... Por no saber si por abajo o por arriba, tío. Manda, cojones. La puta caraja. No puedo ir a todos lados, loco. ¿Qué me van a mandar ahora? ¿Veinte misiones seguidas o qué, cojones? No lo entiendo, tío. ¡San John! Vale, tío. Oye, estaba en una especie de tienda. Como en medio del campo. Vale. ¿Puedes contarme algo más? Todos me parecen iguales. Espera. Espera, espera. Sí, sí, sí. En cerca de un asna. Un asdocho. Sí, con la bandera de barras y estrellas. Es que, tío, es horroroso. Ahora me han mandado siete misiones a la vez. Decirme, han tenido ahí llorando con las misiones. Dos horas y ahora de repente... Un momento, los hijos de puta que han estado teniendo emboscadas, ¿no? La verdad podría ir. ¿Adelante, estás ahí? ¡Oh, Brian! Vale, ¿dónde coño has estado? Reúne tú conmigo en estas coordenadas. ¿Cómo? Pues, ¿qué ibas diciendo? Reúne tú conmigo en estas coordenadas. Vale. Y es que hay nido seguro. Vale. ¿Qué dices? Reúne tú conmigo en estas coordenadas. Repítemelo otra vez. Me lo ha repetido ya siete veces. ¿Hola, lo mato? Venga, menos mal. Es que sea melee. Aquí... Aquí no ha pasado nada. Nos vamos a ir porque... Ese campamento está medio desmantelado. Sí, señor. Me van a dar ahora todas las misiones juntas, tío. Me van a dar ahora todas las putas misiones juntas, tío. Venga. Ahí abajo. Está la cicuta, ¿no? Vale, esto es cicuta. Cicuta. Ah, mierda, aquí. Cicuta. Aquí hay más. Más cicuta, más cicuta. Necesito más. Por mierda. Tenía razón, cuervos. Cuervos enfrentados. No me da la paz, sino quemo sus nidos. Hijo puta. No voy a quemar su nido, me da igual. No puedo rodar, no puedo hacer nada. Claro que no. No, me van a reventar. A que me matan con la tontería de la puta agua y de no poderme mover. Anda, narices, loco. No me deja el agua moverme, tío. Vaya tela, hombre. Voy a recoger ese árbol. Vale. Voy a mirar a ver si hubiera por aquí cerca una misión primaria también. Necesito lootear cosas, tío. Estoy fatal de loot. Estoy fatal de loot. Vale, aquí hay cosas. Y aquí también. Vale, ¿y aquí qué hay? Aquí me tengo que reunir con O'Brien. Y esto me coge de camino. Pero aquí hay un qué. Pasamos, pasamos, pasamos. Vamos del tirón. Vamos del tirón primero a lo de Sara. Vamos del tirón primero. Aquí. Sí, sí. Cabo. Bien, sí. Se ha descubierto a otro traidor entre nosotros. Un espía de los anarquistas. ¿Anarquistas? Otra vez. Sí, veo que se acuerda. Escapó antes de ser arrestado. Lo siguieron hacia el norte, pero la patrulla lo perdió. He marcado su última posición conocida en el mapa. Lo queremos vivo, Cabo. Necesitamos averiguar qué hacía aquí. Cuánto sabe que quiere su grupo. Ya estoy retirado. Estoy en el quinto, coño. Compañero. Venga. Vamos a llegar al campamento. Vamos a darle a Sara a eso. Vamos a ver si podemos reponer un poco todo. Puta madre, tío. Voy a lootear aquí, tío. Necesito. Necesito lootear. Ricky, Buser, ¿me escucháis? Deacon a Lost Lake, responded. Solo llamo para ver qué más quiere Adi. Ella... Joder, Ricky, no lo sé. Iron Mike dijo... Pero esto ya estaba looteado. Esto ya creo que estaba ya más que looteado. Lo que pasa... Vale, veneno. No sé qué cojones, ni para qué. Venga, pues vamos a... Vale, ya parece que ni nadie. Vamos a... Ahora sí vamos a intentar... Hay gente ahora. Ahora sí parece que hay gente otra vez. Me da igual, tío. Es que necesito... Reponer, ¿sabes? Joder, qué mal se mueve la moto, tío. De verdad. Se mueve fatal, loco, la moto, tío. Ahí te quedas. No tengo yo ganas de ponerme ahora a pelearme con lobos. Venga, para adentro. Le damos esto a Sara. Párate. A ver si ahora lo doy con el arca la primera. Que antes me llevé dos horas dando vueltas para intentar localizar el arca, ¿sabes? El arca de... Del coroné. Qué raro que no se le ha tirado. Siempre se tiraba ahí en plan... Que me atropella, loco. Vale, está por aquí. Para adentro. Venga, a ver qué me cuenta o qué nos cuenta Sara. ¿Quieres probarlo adelante, sin miedo? Gracias, cabo. Espero que hayas tenido cuidado. Es tóxico. Sí, sí, por supuesto, señora. Oye, tengo un plan. No tengo tiempo de explicártelo, pero la próxima vez que venga aquí, prepárate para alargarte a toda leche, ¿vale? Cabo. La cosa, loco. Que nos vamos. Procida. El hidargo de I never stop it. Ojo, yo nunca pararé de... Tengo un plan. No me rendiré nunca. Eso será. Plexia envenenada. No, está mal. Vale, hay varias misiones. El espía anarquista. Vale, voy a buscar a... Voy a ir con O'Brien. Ya que creo que es el que me va... Dos puntos de habilidad. WTF. Vale, las piedras pueden hacer daño, pero... Que no quiero eso, tío, realmente. Venga, vale, da igual. Vamos a completarlo. Y ya está. Y dejamos... Y dejamos esto completo. Está todo completo. Vale. Vale, la cocina está bien. Si voy a necesitar es que voy a cambiar de arma. Oye, Di, tengo una pregunta. ¿Qué coño hace uno de ciudad de la costa este por aquí? No tengo pasta. Has acertado. Sí, serví con uno de Lone Island. El acento se pilla fácil. Vaya que sí. Pues mira, tío, antes de todo, llevaba una página web llamada... Necesitas Armas. Yo tengo armas punto com. La hostia, joder, tío. De ahí te conozco. Tú tenías un programa en la tele. Sí, mi viejo solía verlo en su día. Eh, Cabo Sengón. Nos vemos luego. Vean, vamos a coger la moto. Y nos vamos a pirar. A la misión con el colega. El colega O'Donnell a ver qué quiere. Vale, parece que vamos a tener una salida más rápida, por lo menos para poder ir un poquito más veloz. Vale, ahora mismo no tenemos piezas para mejorar la moto. Si tuviéramos un porrazo, pues tendríamos que ir andando. Vale, 1,5 kilómetros. What the fuck. Un poquito más y lo pone en Pancorvo, ¿sabes? Allí en Roma. Ciervo cruzando. Bueno, supongo que ya no tienes que preocuparte del tráfico, ¿eh? Mierda, un tremendo. Un tremendo. ¿Y qué quiere el tremendo? No me iba a parar con él. Vamos, ya te lo digo yo. Le dan viento fresco al tremendo. Vamos. Una gritona. Oh, hija de puta. Me ha dejado sordo la hija perra. Ahí hay millones de cuervos ahí arriba, tío. Debería. El problema es que no tengo, tío. No tengo... No tengo nada. No tengo molotov. No tengo... No tengo napang. No tengo nada, joder. Estoy en la mierda, tío. Estoy en la mierda más profunda, loco. Contra más para... Para meterme ahí con los nidos, ¿sabes? ¿Qué? Mierda. Me choco, claro. Dentro de nada, la moto está rota. Contado de que no hagan bien las cosas. Venga, cogemos esto. Esto puede que sea una garrafa que me venga bien pan a pan, ¿no? Sí. Cógela. Tú me vas a servir. Un lobito. Unos pocos. Más bien unos pocos. Tenga cuidado. El Capitán Kuri dice que era uno de nuestros mejores motoristas. Si se le escapa, no podrá volver a atramarlo. Sí, eso ya lo veremos. Corto. Y ahora tengo el mismo problema de siempre, tío. La moto necesita gasolina. Es increíble, tío. Es increíble, de verdad. Es increíble. Vale. A ver dónde busco. Vale, de dónde hemos venido antes parece que había munición. Vamos a buscar. El problema es que no sé de dónde hemos venido, la verdad. Sí, yo sé que necesito gasolina. El problema es... De dónde cojones tengo que ir ahora al quinto pino. Coger gasolina si hubiera. No, voy a ir en moto. Voy a ir en moto porque si no... No vamos a llegar. En donde nos hemos parado a lootear. Creo que había ahí un... Una garrafa de gasofa. Vale. Venga, le he hecho la gasolina porque son muy tiquismiqui. ¿Qué hace? ¿Qué hace haciendo el pino animal que te vas a caer? Vaya tela, tío. Me está dando la tarde el puto juego hoy, eh. Los muertos. No, 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 no. Veamos qué puedo hacer. Debería funcionar. Vale. Vamos a echar un ojo. Ahora sí, venga, vámonos. Controlado. Coronel, lo he divisado. Venga, no vas a ponerme lo fácil, ¿verdad? ¡Hijo de puta! Uf, un tema complicado, ¿verdad? ¡Ah, mi moto! ¡Ah, mi moto! ¡Ah, mi moto! Venga, venga, vamos, vamos. ¡Ve, cabrón! ¡Ah, mi moto! ¡Lo tengo! ¡Oh, joder! Vale. Perfecto. Qué buena cara tiene, cojones. Parece que tienes un día caótico, ¿no? ¿Así es como te gusta? No me cogerás con vida. Entonces si ya te he cogido con vida, crack. Bueno, creo que ya lo he hecho. Tampoco me importa si es así o no. Putos anarquistas. Vale, el espía anarquista. Perfecto. Vale, que hace recompensa. 60%. Vale. Aquí no vamos a ir porque hay bug. Vale, y aquí habría que ir, pero es una zona de infección. Así que... Así que... Vamos a ir un momento para acá. Y dejamos el vídeo aquí. Porque no sé la longitud... No sé la longitud que tiene el vídeo con la tontería del tiempo que he estado con el bug ahí peleándome. Ya os explicaré dónde es el bug cuando vaya a meter el vídeo, ¿vale? Porque ha sido la verdad que una jodienda. Vale, ahí hay un nido. Tengo que borrarlos. Reducir el número de zándanos. Ya lo haremos, que ahora mismo tenemos poquísimos luz. Es una zona... Es una zona bastante jodida esa, ¿eh? Bueno, devolveré luego. A quemar los dedos. Sí, 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 sí. Luego volvemos que ahora mismo no tenemos luz suficiente. Ahora mismo no tenemos luz suficiente para eso. Un campamento de los cabrones que van tendiendo en moscadas por ahí. Tengo que ocuparme. Son unos asesinos y ladrones y no se puede escapar ninguno. Páranos ya, tío. Creo que se me está buggeando de manera completa el juego final, ¿eh? La zona final del juego. No sé qué narices está pasando. Pero creo que se me está buggeando la parte final del juego. Y me va a dar pena. Me va a dar pena porque no me lo voy a pasar. No me lo voy a terminar de pasar. Voy a tener que ver al final el vídeo de otro compañero de YouTube. Pero... Me da coraje, tío, porque... Porque creo que sí que se me está buggeando. Sí, creo que se me está buggeando la zona final. Despegar el campamento de emboscadores. Hay 15. Y no vemos ni uno. No sé. Ya os digo, creo que se me está buggeando todo. El final. No sé por qué pasan esas cosas, tío. Bueno, vamos a ver si lo encontramos. Vamos. A ver. Joder, vaya. Aquí hay de todo, tío. Sí. Está como buggeado, tío. Está como buggeado, tío. Mira, ¿lo veis? Me ha buggeado las texturas últimas con la actualización, tío. Qué putada, loco. Qué putada, tío. De verdad. Pues así es. Así es, compañeros. Se me ha buggeado la zona final. Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí. Vamos a dejarlo por aquí. Ya veremos a ver dónde relazamos el vídeo de nuevo. Muchísimas gracias a todos. Siento mucho los bugs. Ya veis que no dependen de mí, sino del propio juego como tal. Es un juego que llevamos mucho tiempo esperando, pero la verdad que ha entrado muy mal en el mercado. Ha entrado súper mal. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Espero que por lo menos las zonas importantes os estén gustando y os estén sirviendo de ayuda. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias a todos y adiós.